Más allá de una buena alimentación, pasa que a veces el rostro se agrieta por cualquier cosa, le cae acné, porque no tenemos el cuidado suficiente sobre estas áreas. Para eso, nos trae un tratamiento fantástico y nos va a hablar del ozono. Sí, amiga, gracias por la invitación. Mira, el ozono es una molécula que mata la bacteria del acné. Nosotros estamos preparando la piel con unas ampollas que son preseborreicas, el exceso de grasa. Después de este paso, vamos a hacer el ozono. No tiene efecto secundario. El ozono es para cualquier edad. O sea, puede ser niños o adultos. Adolescentes o adultos, porque también hay acné en adultos. Y los adolescentes, una buena limpieza en el spa, con tratamientos profesionales, estado dermatológicamente, y con esta maravilla que es el ozono, entonces la molécula del ozono es un bactericida.